En este video te mencionamos cuáles son las fallas de las bujías en el automóvil. Sin una chispa, no habría forma de que el combustible se encienda en la cámara de combustión. Las bujías han sido un componente crítico del motor de combustión interna durante años. Las bujías están diseñadas para transmitir una señal eléctrica enviada desde la bobina de encendido en un momento predeterminado para crear una chispa que encienda la mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de combustión. Cada vehículo requiere un tipo particular de bujía hecha de materiales específicos y con un espacio de bujía designado establecido por un mecánico durante la instalación. Las bujías buenas consumirán combustible de manera eficiente, mientras que las bujías defectuosas pueden hacer que el motor no arranque en absoluto. Las bujías son similares al aceite de motor, los filtros de combustible y los filtros de aire en el sentido de que requieren un servicio y mantenimiento de rutina para mantener el motor en funcionamiento. La mayoría de los vehículos vendidos en los Estados Unidos requieren que sus bujías sean reemplazadas cada 30.000 a 50.000 millas. Sin embargo, algunos automóviles, camionetas y SUV más nuevos tienen sistemas de encendido avanzados que aparentemente hacen innecesario el reemplazo de las bujías. Independientemente de las garantías o reclamos hechos por un fabricante de vehículos, existen situaciones en las que una bujía se desgasta o muestra signos de fallar. A continuación se enumeran 6 síntomas comunes de bujías gastadas o bujías que se han ensuciado y deben ser reemplazadas por un mecánico certificado por hace lo antes posible. 1. Aceleración lenta. La causa más común de una mala aceleración en la mayoría de los vehículos es un problema en el sistema de encendido. Los motores modernos de hoy tienen múltiples sensores que le dicen a la computadora a bordo y al sistema de encendido cuando enviar pulsos eléctricos para encender la bujía, por lo que el problema puede estar en un sensor defectuoso. Sin embargo, a veces el problema es tan simple como una bujía gastada. Una bujía está compuesta de materiales que trabajan juntos para producir una chispa lo suficientemente caliente como para encender la mezcla de aire y combustible. Cuando esos materiales se desgastean, la efectividad de la bujía se reduce, lo que puede reducir significativamente la aceleración del vehículo. Si nota que su automóvil funciona con lentitud o no acelera tan rápido como solía serlo, puede atribuirse a una bujía defectuosa que debe reemplazarse. Sin embargo, debe comunicarse con un mecánico para que inspeccione este problema, ya que podría ser causado por muchos otros factores, incluidos los filtros de combustible defectuosos, el inyector de combustible sucio obstruido o problemas con los sensores de oxígeno. 2. Economía de combustible deficiente. Una bujía en pleno funcionamiento ayuda a quemar combustible de manera eficiente en el ciclo de combustión. Cuando esto ocurre, su automóvil puede lograr una economía de combustible mejor que el promedio. Cuando la bujía no funciona de manera óptima, con frecuencia se debe a que el espacio entre los electrodos de la bujía está demasiado cerca o demasiado lejos. De hecho, muchos mecánicos sacarán las bujías, las examinarán y ajustarán la brecha a la configuración de fábrica en lugar de reemplazar la bujía por completo. Si su vehículo tiene un aumento en el consumo de combustible, muy bien podría atribuirse a una bujía gastada. 3. El motor falla. Si el motor falla, generalmente se debe a un problema en el sistema de encendido. En los automóviles modernos, generalmente se debe a un mal funcionamiento del sensor. Sin embargo, también puede ser causado por un cable de bujía o la punta de la bujía que se conecta al cable está dañada. Una falla de encendido del motor se puede notar por los ruidos intermitentes de tropiezo o chisporroteo del motor. Si se permite que el motor siga fallando, las emisiones de escape aumentarán, la potencia del motor disminuirá y la economía de combustible disminuirá. 4. El motor se acelera o vacila. Puede notar que el motor vacila mientras acelera. En este caso, el motor no responde correctamente al conductor. Es posible que aumente repentinamente la potencia y luego disminuya la velocidad. El motor está aspirando más aire del que debería en su proceso de combustión, lo que provoca el retraso en la entrega de potencia. La vacilación y el aumento combinados podrían indicar un problema de bujía. 5. Áspero inactivo. Una bujía defectuosa puede hacer que su motor suene áspero mientras está en ralentí. El sonido tembloroso que envuelve el vehículo también hará que su vehículo vibre. Puede indicar un problema de bujía en el que un cilindro falla sólo cuando está inactivo. 6. Difícil de empezar. Si tiene problemas para arrancar su vehículo, podría ser una señal de que las bujías están gastadas. Como se señaló anteriormente, el sistema de encendido del motor se compone de múltiples componentes individuales que deben funcionar de manera cohesiva para funcionar correctamente. A la primera señal de problemas para arrancar su automóvil, camioneta o SUV, es una buena idea comunicarse con un mecánico certificado para ver la causa. Independientemente de cuál sea el problema, es posible que termine necesitando nuevas bujías cuando las suyas finalmente se desgasten. Ser proactivo en el mantenimiento de las bujías puede prolongar la vida útil de su motor en cientos de miles de millas. Suscríbete si te gustó el video. ¡Suscríbete si te gustó el video!